bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería en este día les voy a mostrar a ustedes algo muy muy importante sobre los carburadores esta práctica les va a servir a ustedes en los carburadores hay tres ajustes bien importantes está el que le llamamos el ralenti que es lo que mantiene la mariposa el ralenti mantiene la mariposa como ven aquí un poquito abierta que está chupando aire el ralenti no hace nada más que hacer que el motor no se pare y le pone un poco de velocidad más rápida o más lenta porque sólo está abriendo el ralenti la mariposa fíjense voy a cerrar aquí rápido mi ralenti y van a ver lo que va a pasar aquí si puedo aunque a elevar lo voy a hacer completamente miren y lo que hace el ralenti si puedo abrirle yo permítame ahorita les voy a mostrar lo que hace el ralenti es esto miren tengo mis manos llenas de aceite pero esto es lo que hace el ralenti miren el ralenti es todo lo que hace abrir y cerrar dar más paso al aire ahora tenemos aquí dos tornillos tenemos el famoso tornillo el el h y el l el l es para velocidad la lenta y el h es para velocidad alta y para ajustarlos el el l lo tienes que ajustar sin acelerar o sea que es la velocidad lenta lo cierras para la derecha hace la mezcla más delgada y sube las revoluciones por minuto lo abres para tu izquierda y hace la mezcla más rica y disminuye la velocidad es por eso que los técnicos te dicen debe correr a 2800 revoluciones por minuto entonces tú con tu tacómetro abriendo y cerrando buscas donde dice 2800 puedes subirlas a mí me gusta subirlas cerca de 3000 ya cuando están los motores usados para que tengan más ajuste más sincronización y aquí el tornillo de velocidad alta lo cierras te da más revoluciones por minuto y pones tu tacómetro te va a decir 13000 o no este es una una 345 de la jasquibana a la recomendada son 12500 lo abres para izquierda haces tu mezcla más gruesa y disminuye a 11200 te regresas a tu derecha leyendo tu tacómetro y tu tacómetro te va a decir 12000 o me falta un poquito más déjalo cierre un poco más 12300 hay quedó cerquita de las 12500 es como funciona el carburador usualmente tú ralentí lo cierras todo para empezar tus ajustes y una buena manera es es a la mitad por ejemplo si si los cerraste con cuatro vueltas ábrelo una dos vueltas ahora voy les prometo un vídeo de cómo de cómo hacer los ajustes en un en una motosierra más profesional más profesionalmente una de las técnicas es por ejemplo por ejemplo acelerar por ejemplo una de las técnicas es por trabajar en tu velocidad lenta y dejar que tu cadena se mueva un poco que se esté moviendo un poco con tu ralente y es lo que quieres entonces una vez que tu cadena como que se mueve un poco ahí empiezas a trabajar en tu tornillo de velocidad lenta abriéndolo un poquitito más rico para que pare la cadena lo que quieres que la cadena se que se pare y al acelerar quieres que te responda tu motor completamente una vez que que teniendo ya eso juegas con juegas con tu tornillo de l en los cierras y lo abres para encontrar su punto más o menos cerca de las dos mil ochocientas cuando mucho tres mil sin que se mueva tu cadena esa es una buena técnica para tener precisión en tu ajuste de la l y el otro es a la velocidad alta abres tu acelerador acelerador completamente y pones tu tactómetro para ver en donde andas que te dice 11 mil revoluciones está muy rica tu mezcla si te dice 11 mil revoluciones lo que tú debes de hacer te vas al tornillo de velocidad alta y lo cierras para para la derecha un poco más una vez que tú cierras tu tornillo un poco más para tu derecha entonces vas a poner tu tacómetro y si te dice 12 mil 300 ya cerquitas de las de las 12 mil 500 entonces ahí te paras ahí te quedas no te pases de las 12 mil 500 es mejor que quede un poco más rico que un poco más delgado acuérdate que estos motores corren calientes en sí mismo y si tú dejas tu motor si tú dejas tu motor un poco caliente puede afectar el desempeño de tu motor y dañarlo por eso es mejor siempre quedarte en el lado rico que en el lado delgado bueno ojalá y el propósito que hace un carburador es mezclar el aire con la gasolina en las proporciones correctas recomendadas por el fabricante de esa marca para ese modelo es todo lo que hace un carburador dar la mezcla apropiada gasolina y aire para tu motor para la explosión el consumo de tu motor esto esto es muy 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 importante porque el 70 60 por ciento de las reparaciones en los motores de dos tiempos principalmente es el carburador o el sistema de combustible ojalá que les haya servido esa plática para que ustedes empiecen a poner el rompecabezas juntos los estimo mucho a todos ustedes mis seguidores abrazos para ustedes y sus familias a suscríbete a mi canal comparte mis vídeos haz comentarios y lo más importante dame me gustas porque dame dándome me gustas me estás apoyando a mí o sea que te estás apoyando a ti yo estoy en el aire aquí para ayudarte no estoy en el aire para que vean mi linda o mi fea cara no yo estoy en el aire para ayudarte a ti bueno cierro con esto que la palabra de dios dice dice en hechos 4 12 dice no hay ningún otro nombre dado a los hombres por el cual seamos salvos más que el nombre de cristo jesús aleluya etan you wanna say something ah sure i'll throw in my two cents so you've seen me in a few different videos and i've had a few different problems and you can look forward to another video coming out shortly because again i've run into a different problem that i haven't had before with my chainsaw and i'm hoping that with mr louise's help here it'll be quick quick nice easy fix and also explain to you what mistakes i made so that you may avoid making those mistakes and further educate yourself on how the chainsaw works so with my two cents added in i'll turn it back to mr louise to let him finish off this is el que tiene como siempre el tiene una motosierra que tiene un problema yo ya antes trabajé en ella en diferentes problemas pero tiene ahora otro problema nuevo pero me la va a traer a mí para ver cuál es el problema para que ustedes aprendan y él repare su motosierra él se lleve su motosierra reparada y yo pueda seguir enseñándolos a ustedes y él dice que él me tiene mucha confianza porque todo lo que toco se que se repara se arregla bueno ojalá si fuera la verdad pero les voy a decir lo que todo lo que dios toca se restaura y se arregla no el hombre nosotros somos imperfectos bueno nos vemos todos ustedes en el siguiente vídeo reparación de motores de jardinería adiós adiós